He vencido mil montañas, he llegado hasta el fin Quien es por amor a ti, quien es por amor a ti E corteno, e tefano, conquistano nuestra ciudad, nuestra ciudad Quien es por amor a ti, but I still haven't found what I'm looking for But I still haven't found what I'm looking for He pesado muchos labios, he sentido la pasión dentro de mí Fue dentro de mí Si me he amado con una gente Me estrecharon con el avno La noche carna, pero yo estaba few But I still haven't found what I'm looking for But I still haven't found what I'm looking for El Señor llegará en los colores Se confundirá, se confundirá Se confundirá Fue dentro de mí Cinco contiendo, dopeos los lazos Condena la luz, caque de cruz de mi dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!